sean bienvenidos una vez más a turbo foston yo soy charl para el que no me conoce mucho bienvenido si ya es la primera vez que andas por acá que me viste que en instagram que me viste que en el este facebook que es ahí es una tierra sin ley o en tiktok muchachos bienvenido este es mi canal muchachos y les doy una cálida bienvenida a esto que es un rando viernes es la primera vez que estás aquí pues es ya sabes jugamos juegos random cada viernes muchachos los cuales estén raros estén divertidos sean de esas de una sola jugada que te mantienes ahí una horita una 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 hora o dos ya se acabó el maldito juego no así es que esto es lo que vamos a hacer en esta ocasión tenemos este que se llama super market shriek algo así shriek al parecer es el sonido que hacen los carritos esos bueno a la hora de derrapar no cualquier tipo de llanta así es que no sé por qué rayos estoy arriba de un carrito con una cabra muchachos ya saben cuestiones del destino pero aquí vamos los dos juntos esto va a estar complicado de una vez les digo ya vieron que la propulsión que hace les digo no sé por qué rayos estoy en un maldito carrito pero aquí estamos aguas y la propulsión que hace el carrito es debido a nuestros gritos muchas corre 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 eso eso mira nada más que vueltas muchos parecen parece que lo llevamos jugando siete años así de fácil ahora bastante bastante loco chan bastante pues original digamos que no es un concepto súper nuevo el chiste es como un carrito pero o sea qué rayos y por qué o sea ni siquiera ustedes lo vieron la historia que empezó así es simplemente nos empujaron a un carrito hay 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 a un carrito de súper y tenemos que caminar ahí junto con una cabra pero es que son los gritos literal lo que hace que avancemos y también tengo que decirles que tuve que revisar los los este cómo se llaman los ajustes muchachos porque este juego funciona con dos micrófonos muchachos así como lo escuchan demonios si yo estaría gritando en este momento así como lo estoy haciendo y pasamos como rápidos y furiosos demonios como no ya pasamos el nivel demonio mira qué bonito qué bonito les decía que entonces al momento de gritar en este micrófono supuestamente tendría que hacer la vuelta a la izquierda así como lo está haciendo cuando grita el humano no que en este caso somos nosotros pero supuestamente podrías conectar otro micrófono podrías con él para que funja del lado derecho así es que ese ese ya sea que sea con un compita que se la pase gritando pero pues obviamente yo tuve que desactivar esta onda y no por no tener los micrófonos sino porque no podría o sea si estuviera hablando estaría así como de ah muchachos no sé qué rayos blablabla blablabla y está dando vueltas en círculos marcadito hijo de su madre cada vez oye pero qué chicas tiendas son estas nos valió madre en todo espérate o hijo de tu madre cuidado 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 que ya tiramos algo y en una de esas no la cobran corre 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 se está quitando eso se está quitando eso sube venga jajaja y lo hemos logrado que no teníamos que morir muchachos muerte parece que no pero de verdad es un gran desmadre que hay hijo de su madre y es que aquí ándale ya le estoy agarrando un poquito a la onda muchachos un poquitito mira tengo que coordinarme el salto impresionante y amonos mira nada más muchachos gritando hasta la victoria demonios qué bonita y si vieron ese de rapón acá con toda la onda hasta yo mira tres estrellas muchachos eso es todo tres estrellas y para ahora claro pero por supuesto que si la seguridad es primero muchachos la calle fácil se llama esta madre que buena onda pues vamos al siguiente que dice vinland wey o sea cada cada este chingado supercito trae su pedo hoy creo que tengo que tirar todo eso y moda se me fue una se me fue una ni modo has de tiempo que cabrón que cabrón venga venga bueno me dieron chance de tu madre es que eso está también me pone de nervios demonios o muchachos estamos haciendo un mega desmadre de esto yo vi ese relojito eso eso venga cuantos tenemos que tirar todos o qué chingados aguardo aguardo hijo de tu madre eso vámonos cuánto tiempo tenemos 35 segundos perfecto muchachos eso es el suficiente para tirar todo para regar los frijoles por todos lados muchachos así de feo que se escucha pero así de genial que lo estamos haciendo eso eso dando vueltas dando vueltas perfecto venga pinche cabrita es que nos acomodamos ya está ya está 10 derramados frijoles a diestra y siniestra y tres estrellas como no demonios a su madre a su mouser qué pasó qué pasó qué pasó vierte va esto qué chingas es que o diablo 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 esto de controlar esta parte esto es que está imposible muchachos está muy cabrón ándale 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 ahí estamos ahí estamos ahí estamos aquí tenemos que meter un derrapón impresionante ahí va ahí va ahí vamos 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 eso ahora sí giroto girito 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 eso madre estas cosas de estos lugares de arcades bueno que parece más casino esta madre no pero estos de arcades se vean muy bonitos muchachos ojalá yo hubiera bueno que sí sí me rifé en alguno en la verdad de así de pinche anciano estoy mucho no 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 tengo sólo 40 no 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 es cierto pensé que teníamos el tiempo en contra pero no muchachos simplemente es nuestro tiempo a batir que seguramente lo estamos haciendo horrible corre 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 esto está complicadísimo demonios písale 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 mi cabrita de varios ah ahí está ahí está creo que ya salimos ya vamos a salir ya vamos a salir no esto no se acaba hasta que se acaba de boris o por dios si este es como el cuarto nivel muchachos no quiero no quiero ni imaginar qué demonios no se espera después difícil es la lista de compra recoge hijo de tu madre cuáles objetos a ver el jaboncito jaboncito aquí eso ya tenemos papitas papirris ahora sí ya tiene que ver el nombre muchachos ya vi ya vi la flechita ya la flechita oye venga un chacalaca es por el otro lado por el otro lado eso oye o no para que no te vayas eso no están los frijoles voy hace rato tire como media tonelada de frijoles no me digas no si a whips a whips ahora para allá verdad seguramente seguramente quítate ya me tienes harto abre por dios o por dios como rayos tengo que ir de este lado maldita sea maldita sea vamos 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 y según yo diciendo ya estamos controlando bien chingones no sé qué y bla 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 les digo uno empieza a hablar y valió pero barriga aquí muchachos el chiste se está echando un maldito ah ábreme ábreme eso ahora sí vamos a los espérate pate ambros ahora somos no yo pensé que tenía que saltar como loco un salto de la muerte ya no sé cómo chingados nuestros gritos propulsan este pinche carrito pero lo estamos haciendo mucho y lo estamos haciendo bien la verdad espérate cabrón se me va el pedo bien feo no para el otro lado chinga que no ves que está ahí güey uy espérate 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 eso 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 ahí está ahí está a ver aguanta aguanta el chiste es que va a ser corre 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 oh diablos oh diablos lo hemos logrado demonios qué en qué mundo vivimos no lo sabemos porque al parecer no hay otro humano en la vida pero si tenemos una cabra en nuestro mismo carrito seguramente no es en este mundo la verdad es en uno en una realidad alterna en una realidad alterna rango viernes vámonos cabrita chingo tenemos que poner un nombre a cabrita como le llamamos como como es que no manch cabrita es como que su nombre no vamos para allá entonces aquí solamente tengo que pasar seguramente ay güey no 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 que me dejó me metí donde no era me metí donde no era oh shit para dónde es la salida y cómo demonios supongo que es para acá verdad vámonos 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 no 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 ay güey no no pongan fuego aquí cabrones como demonios es ah ya creo que ya creo que ya muchachos porque veo que esa madre está muy grande ay no me mandó de regreso este güey sigue gritando como pinche loco está bien está bien vámonos ahora sí creo que es para acá sí ya vi ya vi demonios ya la experiencia ay dios de mi vida muchachos en el que nos estábamos metiendo vámonos vamos de este lado eso eso aguántalo aguantó 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 tengo que ir así me subo oh no no shitballs les encanta que estemos aquí cuatro pinches horas demonios que no pueden poner un jueguito divertido en el cual estemos jugando y digamos guau qué diversión qué hermoso no que un tamaño tengo que hacer todo desde el principio oh 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 controlando mira nada más los dos así como de ah ok y qué pasó por qué estás aquí tú o qué gritito 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 y aceleramos los dos eso qué puerco eres qué puerco eres qué puerco eres esa patrullita esa patrullita muchachos se vio bien asqueroso ahí está ahí está aún así necesitábamos apretar esa madre le tenemos que ganar creo que sí sí ya lo vi arriba ya lo vi quítate quítate cabrita demonios demonios participa conmigo esa patrullita no nada más la vuelta la vuelta la vuelta es que la patrullita la hace chingones oh 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 demorios patrullita aguanta el pedo aguanta el pedo se gané porque al final como que la empujé quién sabe qué rayos pero ahí estuvo aquí buscamos la diversión mi amigo hijo de tu madre esta madre no avanzaba no seas cabrón que necesitaba ir de ese lado a ver vamos corre vámonos qué buen patín no 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 hijo de tu madre aguanta aguanta ay uy no seas cabrón si necesitaba ir de este lado ah pero o sea era de ley venir de este perfecto perfecto no te preocupes entonces corre 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 no 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 nada nada sigue 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 tu curso sigue tu curso cabrita eso oh shit uy por poquito nos matamos ya vimos que sí nos podamos matar muchachos voy quítense quítense oh shit oh shit oh unos poquito 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 tranquilo tranquilo es que de repente se me les digo que se me cuadrapean los chingados étate porquería chingado oh rayos haciendo todo como un maestro y de repente pinches bolsas esas chafas ahí estorbando como el demonio muchachos si pero estos cosas son para echar acá el relax que luego no resulta ah ok que ya entendí a ver vamos para acá no seas imbécil es que andaba viendo los chingados cuadro digo bloques esos y me aventé directamente a la muerte pero ahí va vamonos no 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 uy wey vértebra a ver hacemos eso vamonos si gritamos los dos no hay tos eso ahora vamos a este lado aquí tiene que gritar más la cabrita muchachos vamonos no 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 eso eso hijo de tu madre hijo de tu madre check the point the crash mira que buena onda oh diablos a ver vamos 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 ay ay dios de mi vida ay jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj este no estuvo tan complicado bueno eso parece eso parece tan acabamos hoy acabamos no sé no todavía no vamos vamos a los dos somos los dos y derrapamos vamos tranquilo 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 yo pensé que voy a aplastar yo creo que si nos aplasta valimos madre no muchachos ahí voy a pasar muchachito quítate de ahí oh 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 shit aguado yeah boy exit para dónde oh ya vi oh yeah vámonos el chiste cada sonido vámonos ese estuvo loquísimo estuvo bastante complicada como que de entender sabes una estrella que feo que feo beans ahora dónde quítate palomita ahora que puerco cuántas me faltan dos estrellas hijos de su madre y yo diciendo nada que las estrellas valen madre al que vamos a conseguir estrellas muchachos regresamos para abrir esa voz de jabón estos niveles ya los jugué sólo porque si los tendré que jugar otra vez pero eso si esta vez lo haré muy bien voy a derrapar en mi turbo carrito del súper de jabón a la pato ya voy a vencer para conseguir las estrellas que me hacen falta porque si no no me abre en el otro nivel y si no es así aquí se acabará el vídeo decía que todavía puedo obtener otra eso ya se abrió el baluplex eso vámonos vámonos gritando hasta el fin gritando hasta la victoria demonios al menos tenemos vamos a sacar dos ay wey qué madras vamos a sacar al menos dos estrellitas de cada nivel muchachos lista de compra perfecto ha hecho me gusta como que este es el cómo se dice pues en la esencia del juego ahora pensé a la madre con esto que no era más fácil ir por el de más cerca me lancé bien hijo de tu hijo esto por qué allá vamos allá vamos allá vamos jabóncito jabón qué rayos dónde está esta madre ojojojojojo no sé ni dónde estoy no sé pero seguro lo más seguro es que no la hagamos de la mejor manera verdad ya me fui quién sabe a dónde muchachos y ahí llegué ya llegué aquí está aquí está échate un reversazo mijo eso con un demonio hoy este supercillo hasta tiene y para lavar que una onda quítense quítense unos para acá buenas buenas otra vez tengo hacer lo mismo vete al demonio beta a la madre les digo que esta cosa está cañón wow wow y 6 y ahora ya vi ya no ma qué pedo que este vaya vi por dónde llegar ya vi por dónde y tal nos faltan tres malditos este con semana objetos llevo como cuatro horas aquí donde están los frijolitos y unas papitas demonios mi lista del súper esta se asemeja un chingo a la realidad muchachos frijoles para limpiar un hijo de tu madre para limpiar este pisos para jaboncito y unos frijoles y unas papitas hoy pensé que era pensé que esa madera del diablo mucho no 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 si pasó si pasó si pasó si pasó si pasó y es no sé qué hice por acá pero ahí está ya te vi chingadas papitas papitas casi haces que me maten ahora los malditos frijoles frijolitos donde está la sección de frijolitos por favor digan a qué pinche de rapón chingón mucho no sé cómo le hice pero ustedes lo vieron verte va creo que alcancé a ver por ahí una torre de frijoles que no sé dónde chingaste ahí había algo ya había algo eso ya había algo ya había algo que hace rato me me ofusqué muchachos me ofusqué bien gacho oye hijo de tu madre bueno vamos de una vez de una vez y es y es y es y es y es madufuco de estas madres deberían de ser un poquito más flexibles unos para acá está la salida muchachos ya sabemos por dónde anda unos como yo ando haciendo mi desmo y fue mi desmadre y esas chingaditas andan tratando de limpiar el súper eso se sacan muchachos por no dejar ahí gente que te ayude y que te indique dónde chingas está todo mames media hora después pensé que era así de fácil media hora después concluimos nuestras compras muchachos de de pánico que solamente se pueden llamar así ahora los frijolitos derrumba las torres de alubia y se escapa vente otra vez bueno está bien porque los frijolitos se portaron bien mala onda en el anterior ahora el frijolito frijolito aguado me va y es que ese es el problema los de rapones andan pero a la orden del de que pinche asco bueno acá ven aquí eso no sé por qué apreté un botoncito que ahora onda cuántos me faltan estamos silencio silencio eso muchachos estamos haciendo bien saludé al diablo del de mano muchachos y bien debe eso creo porque me aventé y por el fuego la muerte estaba ahí no me reclamó dijo el diablo que pacho que pacho ven a saludar bien mi hijo de beso como dijiste de amor eso es por andar invocando al diablo muchachos ya vas a ver qué va a decir el récord tenías que hacerlo en 71 milésimas de segundo me vale madre a ti cabrón gritemos juntos sabadaba o diablo no 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 seas cabrón diablo si se me estaba acabando el chingado tiempo corre 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 no ahora que no se me acabe el pinche tiempo porque qué pinche hueva por abajo no no si vi si vi el relojito si vi el relojito pero no recuerdo dónde no recuerdo dónde corre 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 al menos ya sé dónde está la caja es lo que les iba a decir vete va por poca y saludo al diablo otra vez vámonos vámonos pasamos rápido por aquí otra vez la misma jalada chingado que hace rato corre Ya, vamos al demonio. Diez segundos. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Quítense todos. Me vale madre. Corre. Corre hacia la caja. No quiero jugar esta madre otra vez. Yeah, voy. Tenía chance. Tenía chance. Pero, muchachos, mi vida es primero, demonios. Mientras dos. La armamos porque con eso podemos avanzar la siguiente ronda sin problemas, demonios. Super. Ya llegamos. Ya llegamos a la ropita, muchachos. Oh, diablos. Es el final. Mi amigo es el final. Yeah. Y aquí le metemos todo el poder de la ley. Corre, 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 corre. Cabrón, ¿es quién pone eso? No. Ay, cabrón, por poco que me caigo. Vámonos, vámonos los dos, vámonos los dos. Hecho. Ah, vertebra. Este pinche tienda es de Indiana Jones. Se los dije es de Indiana Jones. No seas cabrón. Te vi, te vi, vi tus asquerosas y puercas intenciones. Yeah. Vámonos, 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 Cindy, vámonos, Cindy, vámonos. Nada, nada. Oye. Ah, ah, no. Shit, estaba mojado el suelo. Yeah. Creo que podía tomar un poquito de respiro, ¿no? Y si no, porque sí, aquí se me parten. Mi madre, vámonos. Eso, eso es. Tranquil. Tranquilidad que hace rato sí dije nada más. Vámonos, vámonos aquí. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya tengo que estar a la expectativa chingada. Cabrita, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, cabrita chingada? Madre, ¿qué? ¿Ah? ¿Otra vez? ¡No! Uy, pensé que me lo iban a aplicar. Bien y bonito con los chingados guantes, demonios. Vientos, vientos, dos, tres estrellas. Con eso tenemos, con eso nos ayuda a llegar al siguiente nivel. Qué buena onda, qué buena onda. Eso. No lo ponemos, ¿por qué no? Ah, pero me quitan mi casquito. No hay problema, muchachos. Lo primero es el estilo antes que la seguridad. Se los puedo decir así, muchachos. Pensé que tenía que encontrar otra vez cosas. Esas van a ser mi muerte, muchachos, ¿saben? Van a ser lo complicado. Oye, no seas cabrón, no seas cabrón, no seas cabrón. No, no, quítatela. Ah, shit. Oye, ¿vieron cómo lo censuran? Qué loco. Yeah. La costumbre de ir rápido en todo lo que haces, ¿viste? O sea, vas aquí y le metes pasión. Uy, hijo de tu madre. Ni pedo. Vamos. Vamos a ir campechaneando, ¿vieron? Uh, eso es sangre, catsup, salsita. Qué chingados. ¿Eh? Uy, güey. Ahí está. Ya hay que quedarnos aquí, cabrita. Vamos a quedarnos aquí. Nadie. Oh, oh, shit. Ah, shit. Vamos a quedarnos aquí porque en todos lados nos lastiman y nos maltratan. Ya que somos como hermanos. Uy, 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 uy. Oh. 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 salvamos y aventamos el letrito ay que chingue su madre esa cosa ay wey demonios cabrita demonios vamos tu y yo contra el mundo ahí está un contenedor mágico musical aguado 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 eso ahí vamos písale cabrita písale porque aquí no chingan no 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 te detengas oh diablos písale vamonos destruyendo latitas como no vamonos ah diablos muchachos quien se a cuanto tiempo hice 1 con 14 es que mientras me den 2 estrellas yo feliz porque con eso podemos avanzar a la siguiente ronda ah lista de compra como me encabrona la lista de compra hago como 10 horas en ella ah diablos oh diablos ahí está la salida venga ya se vamos para acá hay una puertita ahí si ah no seas cabrón y quien pone sierras aquí quien pone sierras aquí demonios ya vieron lo que tienen que hacer lo que tienen jajaja jubichigón ustedes cabrones son los que están jugando wey eso apagalos 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 oh no 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 ya vimos que de repente se nos empieza a asar un poquito la cauliflower pero Uy, no quiero que suceda No quiero que suceda Eso, eso No va, demonios Vámonos, vámonos Agarra esto, agarra eso Leche chocolatada, como no, muchachos Como no Y ahora, ¿para dónde? Por acá, que ching... Ya vi, ya vi, ya vi Este supercito tiene de todo Mira, tiene su barrita de sushi Toda la onda, sigamos gritando por la vida Deberían de darme como power up Pues algo así, ¿no? Vamos por acá, eso Ay, güey Espérame, ¿qué más hay? ¿qué más hay? ¿Qué más necesitamos? ¡Papiros! Ya nada más faltan los frijoleiros Frijoleiros Que por algún arroz son Los ponen bien pinche lejos, muchachos Como si esa madre Oh, yeah Como si esa madre tuvieran... Fueran secretas Oh, no, no Oh, 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 yeah Se nos acaba la paciencia Vámonos Ah, quizás nada más nos faltaban Los frijolitos, ¿verdad? Pero es la parte más cabrona De la historia, muchachos Yo creo que esos frijoles Se han de traer algo, muchachos Algo ilegal Porque de verdad Es imposible Que los tengan ahí Ay, eh, eh Tranquitronco Tranquitronco, mi amigo Vamos a poner la canción Del Tokyo Drift No más, la merecemos La merecemos Aguado, bate, bate, bate No, 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 no Ay, ay, venga Una, dos y No, no No, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Por qué no? El botón, el botón El botón Relájense Ah, otra vez ¿Qué cabrón es eso del botón, güey? Oh, diablos Es que no Esto es masoquismo, muchachos Esto es masoquismo asqueroso Y lo saben esos, güey Lo saben Me imagino a ese cabrón poniendo al final Así como Oye, oye, güey Oye, chícate Ya tenemos más o menos el juego, ¿no? Ya tenemos aquí Que este desmadre es de una cabra Y un cabrón que gritan en un carrito de súper, ¿no? ¿Pero qué te parece si ponemos sierras, güey? Bien locochonas Que al principio este güey va a poder quitarse así con Pues mediana facilidad, ¿no? Igual les sorprende que se mueran ahí los protagonistas, ¿no? Pero Pero ¿Qué te parece si al final, güey? Escúchame, escúchame, carnal Escúchame ¿Qué te parece si al final, güey? Ponemos que lo persigan las malditas sierras, ¿no? Sígueme, sígueme, sígueme Que lo persigan las malditas sierras Y de repente Que no se vea nada hacia el frente Y diga Ya, ya la tenemos fácil Vamos a huir hacia dónde, ¿no? Le ponemos un botón, güey ¿Cómo ves? ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí entonces empezaron a reír en la junta, muchachos Porque sabían que nosotros íbamos a maldecir el día de su nacimiento, los cabrones Porque eso estuvo satánico, muchachos Satánico Ay, hijo de tu madre Y todo por unos chingados frijoles Ni me gustan tanto Como para ponerme así Por eso me pusieron este para practicar el anterior Vámonos, 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 vámonos Le metemos desde aquí de una vez ¡Yuuu! ¡Tan, tan, 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 tan Si no fuera porque soy un maestro en el Tokio Drift, muchachos ¡Ah, no! ¡Sas, cabrón! ¡Ah, maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Yeah! ¡Yeah, boy! Vámonos Verte, bros Salieron, ay, salieron rápido Vámonos, vámonos Rápido, rápido ¡Chingader, ábreme! ¡Ábreme! ¡Ay, güey! Ahí está, ahí está, ahí está Ya no hay tanto pedo Ya no hay tanto pedo Aquí el problema es que me rifé una patinada Vamos a acomodar el carrito De forma que pegamos así ¡Y nos vamos al demonio! ¡Oh! ¡No seas, cabrón! ¡No veo nada! ¡Ah! ¡Qué hijos de su madre! Pues voy a ir a los instintos ¡Oh! ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Unta la piedra! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Diablos! ¡Qué demonios! Lo pasamos gracias a que nuestro Señor Jesucristo es grande Muchachos, nada más por eso lo pasamos Pero, muchachos, hasta aquí vamos a dejar este rando viernes Que estuvo bastante locochón, muchachos Un concepto bastante loco Bastante aprovechable Bastante todo, muchachos Estuvo bastante bien, muchachos Así que aquí vamos a dejar este capítulo Este rando viernes Espero que les haya gustado Así que si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like a este video Si algo lo más mínimo les gustó Yo los veré el próximo viernes con otro videíto de rando viernes Y la próxima semana comenzamos Continuando una de las historias que tenemos ahí, muchachos En los videos Así es que, muchachos Suscríbanse Tenle like Compartan Sigan nuestras redes sociales Donde subimos cortitos de esta onda Y probablemente algo más Así se los dejo, muchachos Así es que yo me despido Cuídense mucho Yo soy Chad Gracias por ver Gracias por apoyar este canalito Y yo me voy Bye Grítale cabrita Chau 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 YEEE